Bonanza se acabó de desaparecer Aunque el otro día esa gruñana lo hizo bien O gruñona de la pampa, ¿no? Creo que sí ¿Ah? Gruñona de la pampa, ¿verdad? Aligar Aligar, allá Vamos a ver 625 Domina fácil, Bonanza al 8 Son nuevos No, 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 no ¿Por qué no se esperaba? ¿Por qué no se esperaba?